... Cerca de 100 viviendas y 50 comercios se inundaron en los municipios de San Mateo, Atenco y Lerma, esto en el Estado de México, luego de que una fuerte lluvia que se registró en el Valle de Toluca. En cuestión de minutos, el agua alcanzó niveles de 60 centímetros en algunos lugares, lo que ocasionó que las familias perdieran sus bienes, como salas, comedores y aparatos electrónicos. ¡Gracias!